Entre tu y yo, no hay nada personal Es solo el corazón que desayuda Con mi seda de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Ya se traigo Entre tu y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis zapatas Soy algo con todo Dices que mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizás te llore Más no hay nada personal Cuando intentes tus detalles Me encuentro en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Yo te juro que no hay nada personal No te diste crees Yo te juro que no hay nada personal Yo te juro que no hay nada fatal Yo te juro que no hay nada personal Cuando intentes tu ti No hay nada personal Yo te juro que no hay nadaat que ganan gota de mi sangre y el repaso de ti anda no necesito vincularte antes te doy mi besarte y es que no encontró te ha bailado el sol